Hola, hola a todos nuestros oyentes de Telemedellín Radio y Cultura TM Radio, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de nuestro programa del amor y otros temores, este programa que es exclusivo para ustedes, para que se eduquen, para que aprendan, para que expandan su mente y puedan de alguna u otra manera conocer diversos temas de los cuales han sido tabú, pero que realmente tenemos mucho que aprender de ese tipo de cosas. El programa de hoy es demasiado especial porque estamos en junio, el mes de la diversidad, el mes donde resaltamos esa lucha histórica de la población LGTBIQ+, por defender los derechos humanos, no sólo de nosotros mismos como población, sino del mundo en general, porque odiamos las injusticias, odiamos las cosas que realmente le hacen daño a los demás sin importar tu sexualidad y es importante que en este espacio se pueda resaltar durante todos estos días todo ese valor y todo ese esfuerzo que se ha hecho históricamente para, de alguna u otra manera, posicionarnos en todos los espacios habidos y por haber y mostrar siempre la mejor cara de nosotros a través del respeto, del amor propio y también la libertad. Hoy tengo tres invitados demasiado especiales porque Joan Salcedo, ya estuvo alguna vez en nuestro programa, él es un pastor de la primera iglesia inclusiva de Medellín. Sabemos que el tema religioso para la población LGTBIQ+, ha sido un poco complejo porque normalmente nos hemos sentido rechazados y excluidos de la iglesia, cuando muchos de nosotros hemos querido también expresar nuestro amor a través de Dios y se nos ha negado en muchas ocasiones, pero ya Medellín cuenta con su primer espacio para, de alguna u otra manera, vivir el amor de Dios sin limitaciones, sin cambiar nada de nuestra personalidad, pero sí basados en el respeto y en la igualdad. El esposo de Joan, ahorita él se va a presentar, está también acompañándonos con nosotros porque Joan tiene una historia muy especial, ahorita nos va a contar un poquito y estamos con un asistente al culto y nos va a contar su experiencia de cómo encontró este espacio, cómo se ha sentido y demás. Cada uno se va a presentar, por favor, de verdad que para mí es muy especial tenerlos aquí y vamos a empezar con la cabeza de todo eso, Joan Salcedo. Cuéntanos esto, preséntate nuevamente. Muchas gracias, Joan, y a todos y a todas y todos los que se conectan con nosotros a través de estos espacios de inclusión. Mi nombre es Joan Salcedo, soy pastor de la iglesia metodista en la ciudad de Medellín, una iglesia que apuntó hace ya algunos años atrás a la inclusión, inicialmente con algunas otras poblaciones, pero digamos el detonante fue haber apuntado a la población sexualmente diversa y también a la población trans y pues por supuesto fue un choque para la iglesia, pero bueno, aquí estamos para hablar un poco de esa experiencia que estamos viviendo acá en Medellín. Esperamos algún día quitarnos ese término primera iglesia, creo que uno de nuestros sueños y nuestras metas es que todas las iglesias puedan abrir algún día sus puertas, sus corazones para toda la población. Bueno, preséntate. Bueno, Joan, mi nombre es Oscar Vaina, llevamos trabajando en la obra seis años, en Bogotá tres y aquí en Medellín tres años y es un placer trabajar con la comunidad y ver cómo podemos impactar a nuestra sociedad y aportar un granito de arena para todos y todas. Bueno, preséntate. Hola, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alexander Duero, hago parte de Blasos con Dios desde hace aproximadamente casi dos años, he estado muy de la mano viendo este crecimiento y sobre todo apoyando a las personas que están llegando a que tengan esa bienvenida y ese recibimiento que yo alguna vez lo tuve hace algún tiempo y sobre todo aportándoles a la vida de ellos y a la de nosotros así como me la aportaron a mí, entonces haciendo parte como de este proyecto que está creciendo. Bueno, Joan, cuéntanos un poco sobre tu historia y cómo llegaste aquí a Medellín a formar este culto maravilloso donde todos tenemos las puertas abiertas. Claro, sí, Joan. Mira, inicialmente no veníamos para Medellín, íbamos para la ciudad de Cali hacer este sueño de abrir por primera vez un lugar de reconciliación y por qué le llamamos reconciliación porque tú lo decías en tu presentación, la mayoría de los chicos y chicas sexualmente diversos de cada personita que ha querido tener un acercamiento con Dios pues se han encontrado con una barrera enorme y es que venga pero no diga o puedes asistir a nuestra iglesia pero no sea y ahí tenemos un problema gigante porque entonces eres por tus características que me benefician, es decir, si haces entonces en la iglesia lo vemos, si haces bien el aseo, si haces decoras muy bien o cualquier otra función, excelente, pero no digas que eres gay, no digas que eres trans, no digas que eres lesbiana y mucho más. Hoy en día que vivimos en una tendencia donde por lo menos vemos personas no binarias y otros términos o tendencias que a veces las personas también desconocen y si lo desconocen en lo social, imagínate en lo eclesial. Es complejo pero parte de nuestra tarea y función ha sido que cada personita que llega a nuestra comunidad de fe pueda aceptarse, pueda amarse y que sepa sobre todo que Dios la ha creado así como es, tal cual como es y que la ama tal cual como es. Lo impresionante de todo esto es que cada persona que aportó a que la inclusión fuera una realidad en la iglesia fueron personas cis o personas héteros que aportaron a un conocimiento amplio bíblico, teológico, etimológico, donde concluyeron que no hay ningún tipo de condenación bíblicamente hablando hacia la población sexualmente diversa, que por lo contrario existe es un problema eterno y catastrófico de traducción como de interpretación. Entonces cuando encontraron como todo esto un concilio mundial donde se determinó que cada persona podía tener un lugar dentro de la casa de Dios, dentro de la mesa del Señor y eso ha hecho que toda la iglesia en general, desde las iglesias católicas o algunas corrientes protestantes históricas tomen la decisión de abrir sus puertas a toda la población, específicamente a la población sexualmente diversa y trans. Bueno, ¿me recuerdas su nombre? Oscar. Oscar. Cuéntanos cómo fue también encontrarte con este hombre que se le nota que le encanta replicar el amor a través de la palabra de Dios. ¿Cómo fue conocerlo? ¿Cómo fue encontrarte con él? ¿En qué circunstancias estaba? ¿Cómo unirte también, tu vida unirla a él? Sí, cuando yo lo conozco a él, no sabía que él era un pastor de una iglesia y en ese momento era de una iglesia muy conservadora cuando nos conocimos. Es una historia muy dura de contar porque fue salir para él del clóset, como se dice en muchos términos. Y nada, nos conocimos, afrentamos la sociedad en la que él se encontraba y fue algo muy lindo. Yo no asistía a ninguna iglesia, no estaba en ninguna denominación en el momento y me enamoro, él me comienza a mostrar cosas de la iglesia. ¿Qué le mostró? Es la verdad. Y conocimos al pastor John Botía en la ciudad de Bogotá y comenzamos a asistir a esa iglesia que era también inclusiva y el pastor también diverso. Y él nos comenzó a mostrar el camino y aquí estamos en Medellín haciendo la obra de realidad, la verdad. ¿Feliz? Muy feliz, muy feliz. ¿Cómo ha sentido ese poder energético de cuando uno menciona a Dios? Porque es que para mí Dios significa todo lo que uno quiere bueno para su vida, sea en cualquier tema. Pero ¿cómo ha sido para ti? O siempre ha sido, pues me dijiste que no eras religioso, casi no eres religioso. Pero entonces, ¿cómo fue empezar a descubrir de que también te gustaba y que realmente querías tomar ese camino? Pues realmente yo veía la iglesia diferente. Sí conocía de ciertas iglesias, pero siempre era como de afuera hacia adentro, hablando de lo económico. Y conozco la iglesia de Bogotá, donde era de adentro hacia afuera, donde la iglesia sí ayuda realmente a las personas a encontrarse con Dios. Y en lo económico, ver también personas que estaban en la calle y sacarlas, venga, que aquí estamos, vamos a salir adelante juntos y juntas. Eso fue lo que me enamora de la iglesia. Entonces veo la cara de Dios en ese momento cuando veo personas que están sufriendo y llegan a nuestra casa y ven el mundo diferente. Entonces eso me enamora mucho más de Dios. ¿Me recuerdas su nombre? Alexander. Soy mala para los nombres. Alexander, quiero que me cuentes cómo fue antes de conocer esta iglesia, porque me imagino que si ahora te gusta y sientes esa vocación de asistir, de expresar tu amor a través de la palabra de Dios, pero ¿cómo fue quizás tu búsqueda antes de llegar a esta? ¿Con qué te encontraste? Bueno, pues no, lo que pasa es que yo vengo de la católica y la cristiana conservadora. Son dos iglesias, me pasaron, pues desde pequeño uno tiene sus preferencias, sus gustos, uno sabe a qué le apunte y todo. Y pues en la católica tuve una muy mala experiencia, porque apenas se dieron cuenta como que de la manera o de todo, un saque o lo tildaban o comenzaban a molestar. Entonces, pues obviamente ya hay... No, esto no es lo mío, entonces me voy para la cristiana, porque allá le digo... Pero entonces lo primero que le dicen era lo que decía ahora el pastor Johan, esto... No, si usted va a estar aquí y tiene que portarse bien, se viste como hombre, nada de pantaloneticas, corbata, se corta el pelo como un hombre, habla como un hombre. Y lo más duro es que se le dicen a uno así de uno, o sea, esa es la bienvenida. Esa es la bienvenida. Entonces, y bueno, eso fue... Fueron dos, tres años torturosos, porque eso uno no podía estar en un servicio, porque a toda hora era expulsándole el espíritu de la homosexualidad. Y digo, ay, que venga, que está manifestado y todo. Y no, o sea, llegué a un punto en que ya choqué con muchas cosas y me doy cuenta y ya estando inmerso, porque pues yo noté, yo decía, ah, no, me ayudaron, ahora soy hétero. Va a ser todo. Y el gay por dentro se esperaba en fuego. Sí, lo tenía ahí calmadito, escondidito, dormidito. Entonces, cuando, claro, yo comienzo a trabajar más en esta iglesia y comienzo, y dentro de la iglesia me cuenta de muchas cosas. Que no, que el pastor también hacía sus cosas por allá ocultas, que no, que la mujer del pastor, que está no sé qué, con el otro fue la iglesia y uno como que, bueno, nos están regañando por esto, pero entonces ustedes aquí en secreto sí pueden hacer eso. Entonces, yo tuve un golpe abrupto y pues yo duré más o menos como unos ocho años sin asistir a ninguna iglesia. Y hasta que llegué aquí en Medellín hace dos años, que llegué, estoy trabajando aquí en Medellín, pero yo seguí en redes sociales a John Botilla en Bogotá. Yo decía, bueno, pero este tipo, gay, que tiene su esposo, y que pastor, y que no, eso se puede, no se puede. Yo ya había estado en México, yo ya había tenido medio la experiencia de una iglesia inclusiva también en Ciudad de México. Entonces, claro, entonces yo dije, no, y entonces me vine para Medellín, entonces yo lo seguí a él y le escribí un día, John, lo que pasa es que estoy mal emocional y espiritualmente estoy mal, necesito alguien con quien hablar, ¿ustedes tienen una sede aquí o cómo hago para comunicarme con ustedes? Me mandaron el número de aquí a la iglesia, uy, no, éramos como unas 10, 12 personitas, nomás estábamos ahí el núcleo. Pero lo que me da, a este punto, lo que me encanta es que lo que teníamos en común todos los que estábamos ahí era que habíamos sido rechazados de otras iglesias y que a ser rechazados de nuestras propias familias y núcleos familiares, entonces estábamos prácticamente solos y entre todos comenzamos a trabajar. Johan, con su sabiduría, y Dios lo ha respaldado bastante, nos ha enseñado que Dios nos ama a todos por igual, sin importar qué le gusta o qué no, lo único que es importante es que sepamos que Dios nos ama y nosotros también querer a nuestro prójimo, a cualquiera que esté al lado y en lo que podamos ayudar es eso. Entonces, eso me encantó. Y no, sobre todo, sí, sobre todo ese sector, porque ya lo otro es que cuando yo llegué a la iglesia, a mí se me hizo muy raro, oiga, llegué a una iglesia cristiana y no me pidieron plata. Ay, que no hay que diezmar, no hay que dar ofrenda, no. Y ya después comenzamos. Entonces, no tuvieron que necesidad, esta iglesia y todos nosotros, no tuvimos necesidad, ni tuvieron necesidades de decir, nos tiene que diezmar para que Dios haga sus cosas en su vida, no. Dios nos dio todas las cosas y nosotros en agradecimiento, porque no solo yo, sino todo el grupo que conformamos la iglesia, somos muy agradecidos y en lo que podamos ayudar, ayudamos al otro, al prójimo, a si no lo conozcamos, le ayudamos y aportamos muchas de esas cosas y estamos creciendo. Ya hoy es más de lo que era hace dos años, no, ya como el 500% más. Bueno, y es importante aclarar que este tema para muchos es muy polémico, porque sabemos que la religión históricamente ha controlado la vida casi que de todos a través de una palabra que para muchos puede ser falsa, para otros puede ser muy real, pero que al final el caos siempre nos hace sentir limitados para ser libres de lo que nosotros verdaderamente queremos expresar, pero que voy a aclarar de que este programa no es precisamente para entrar en las polémicas de que la religión es esta, la religión es lo otro, que simplemente son testimonios de vida personales de cómo cada persona vivió su experiencia y cómo lo quiere transmitir y cómo lo expresa o cómo él o ella lo sintió en ese momento. Entonces es simplemente para que ustedes conozcan y entiendan que cada uno tiene sus sentimientos y que lo percibió completamente diferente y por eso lo expresamos de esta manera para que no vamos a entrar en polémicas. Joan, ya tienes una cantidad de personas grande que lo dicen que en estos dos años, tres años han crecido un montón, que todos tienen algo en común y es que han sido rechazados de diferentes espacios familiares o religiosos de otras iglesias, pero cuéntanos un testimonio de con qué te has encontrado, qué ha sido lo más fuerte que has visto durante este proceso de recibir a esas personas rechazadas. Pues Joan, yo creo que lo más impresionante que hemos encontrado han sido los mismos hijos de pastores o familiares de hogares totalmente eclesiales que se han desarrollado de una manera muy conservadora y cuadriculada y saber que vemos mamás que dicen ser pastoras o líderes religiosos, lideresas religiosas en otros espacios diciendo yo te prefiero ver a ti drogo, te prefiero ver a ti ladrón antes que gay. Entonces ver que aún en sus hogares tan perfectos que nos muestran en la sociedad hogares que Dios prácticamente son intachables y que estos hogares son 100% héteros y agradan a Dios en todas las cosas, pero ver que las realidades en la diversidad sexual es todo un caso y cuando llegan a nuestras comunidades pues se encuentran con un espacio que les ha generado un bálsamo, les ha generado como un fresquito de que por fin un lugar donde no me están juzgando porque yo no me imagino que si estos chicos siendo hijos de pastores y pastoras tienen que sufrir el flagelo en la iglesia, yo no me imagino cuando van para la casa, es lo mismo, yo creo que es la terapia, en alguna oportunidad con un chico de nuestra iglesia tocaste el tema de las terapias de conversión que creo que son otro de los temas que los chicos sufren a la hora de llegar a la iglesia, es más tenemos hasta parejitas que han llegado y lo han pensado mil veces en llegar a nuestra iglesia porque piensan que si llegan de pronto les van a decir aquí no pueden ser o aquí no se agarren las manos, entonces lo más heavy en nuestra iglesia es que tú llegas y ves un espacio donde no solamente hay población sexualmente diversa sino heterosexual, ya vienen con sus hijos, entonces yo les digo ¿qué les hace asistir a nuestra iglesia sabiendo que son una familia convencional y que se van a encontrar con chicos porque acá no tienen límites nuestros chicos? pues yo digo que lo más común o lo más normal de no ser extravagantes a la hora pues de que a ver se manocen o el beso de lengua pues ese es un espacio que normalmente no lo hacemos en lo cotidiano pero no hay ningún problema con el pico, con la acudida de manos, es más, les contaba que hemos hecho matrimonios igualitarios dentro de nuestras iglesias y hace parte de lo que hemos demostrado a la sociedad como natural y 100% normal ante los ojos de otras iglesias, claro, llevamos, así como llevamos tres años de muchas victorias, de muchos éxitos, llevamos tres años también sufriendo el flagelo de otras iglesias que nos condenan, hemos tenido personas que asisten hasta el lugar para decir que maldecir y decir que ese lugar se va a secar, se va a cerrar, o sea, al estilo brujos, o sea, una cosa re interesante, pero digamos que eso para nosotros es parte de la cotidianidad ya, los mismos mensajes en los que nos etiquetan de que ustedes son una secta, son herejes, son, ya eso es algo que no hace parte de nosotros sino que todo lo contrario más tomamos fuerza para visibilizar lo que Dios está haciendo en las personas también sexualmente diversas. Y es lo hermoso que Dios une y con lo que nos estás contando esas personas no tienen como el verdadero significado del amor de Dios porque si bien de pronto no estoy de acuerdo con la forma de haber creado la iglesia que es diversa y yo me quiero como aferrar a lo que yo ya he visto desde antes no tengo tampoco por qué ni juzgar ni decir que se van a podrir o que se van a morir o que son una cosa y la otra porque ni siquiera se han dado la oportunidad de ir a ver cómo predicas la palabra, ¿cierto? entonces creo que se tendrían que dar la oportunidad. Oscar, ¿cómo ha sido también entonces encontrar este rechazo de las iglesias? ¿Cómo te ha hecho sentir esto? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, para mí me da mucha más fuerza la verdad. Nosotros tenemos un lema que decimos piensa y deja pensar entonces recibimos lo que nos sirve a nosotros y lo que no pues nos da igual sinceramente. Entonces muchas personas llegan a criticar a señalarnos entonces realmente no lo tomamos en cuenta si vienen a darnos un aporte bueno o algo que nos pueda servir para seguir en el camino de Dios lo tomamos si no nos da igual sinceramente. Por ahí dicen hay un dicho que dice el que cayó torga entonces yo creo que a veces simplemente guardar silencio enfrentando como esos odios de las otras personas eso te los va a impulsar más porque eso demuestra que ustedes no están interesados en caer en esa dinámica entonces que me juzgas te juzgo entonces peleamos entonces vamos a ver quién es la mejor iglesia cierto entonces yo creo que eso también es importante. Alexander ¿qué piensa tu familia de todo esto? ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno familiarmente yo no he tenido conflictos porque pues mi familia siempre me ha apoyado y respetado toda mi familia siempre es si a usted le gusta o se lo ya muy bien que me alegra mucho nosotros lo apoyamos y ahí he tenido mucho el valor y el respeto de la familia inclusive mi familia ha venido ahorita en estas vacaciones de Semana Santa vino en familia a Bogotá y asistieron a la iglesia y quedaron encantados encantadísimos porque ¿qué es esto? ¿cómo así que no? aquí pueden venir todos mis hermanos mi papá mi mamá pues ellos estuvieron ahí y espectacular entonces no he tenido eso más que todo ha sido el rechazo por ejemplo en el ámbito laboral personal que sí o sea todavía estamos en siglo XXI y todavía ah no es que usted es como rarito ¿cierto? entonces como que ¿y usted asiste a eso? se va a hacer tramoyas al diablo lo que me dicen a mí que vamos allá y que vuelve y otra vez todas esas cosas malas y negativas la dicen ya yo ya llegué a un punto en mi vida que ya no no es no pues me es irrelevante porque lo importante aquí es como la experiencia y la conexión que se tiene con Dios y si Dios nos ama a nosotros tal cual como somos mucho más nosotros tenemos que amar al otro y ayudarlo entonces uno lo que hace es no pelear con ellos sino comenzar a hablar dialogar y mediante el diálogo han llegado también varios amigos y compañeros míos muy curiosos también del tema porque ¿cómo así? ¿qué es eso? entonces ellos llegan y se esperan no sé las banderas del orgullo por todos lados y colores y que el Johan en vez de dar la hostia da chispitas de colores y no todo muy bien y se siente muy bien la energía la vibra se siente que Dios está en el lugar bueno estamos en el mes de la diversidad y uno de los eventos más esperados para cualquier colectivo cualquier persona de pronto de la población que le apasione mostrarse ser libre y decir a boca llena que soy diverso y sin importar los demás la marcha pues siempre es como ese punto clave donde los medios de comunicación graban las historias se resalta y se muestra el por qué se hace ese cierre final con una marcha una manifestación donde normalmente asisten en Medellín más de 50 mil personas 70 mil personas fue la última marcha donde yo asistí espectacular ustedes que tienen planeado para esa fecha bueno este año vamos tres veces más empoderados que el año anterior tenemos pensado ir con toda nuestra comitiva con todos nuestros miembros van a ir todas las familias niños niñas todas las personas que hacen parte de estos procesos vamos a estar allí llevando un mensaje de esperanza un mensaje de amor un mensaje sobre todo de reconciliación para las personas que creen que Dios les odia o que Dios va a enviar un rayo y les va a consumir no todo lo contrario creo que estamos en ese lugar en estos espacios muy convencidos convencidas de que Dios está en medio de nosotros que ama a todas las personas porque Él mismo nos creó Dios no tiene género o sea Dios no es macho no es Denver Dios es Dios y en medio de esa diversidad podemos afirmar que todos hemos sido creados a esa imagen de Dios diversa Oscar entonces invita a la gente para que asistan a la iglesia y que también puedan estar con ustedes en la marcha porque es que sin importar si van allá creo que ustedes están de puertas abiertas para cualquiera que quiera estar en esa movilización de ustedes yo los invito para que nos acompañen los días sábados a las 7 de la noche a nuestro culto y obviamente a la marcha que va a estar muy especial estamos tratando de que todos los medios apunten a vernos y que nos puedan ver en toda la ciudad y en todo el mundo ya que a nosotros nos ven mucho en Estados Unidos somos muy reconocidos gracias a Dios internacionales muy reconocidos internacional y en agosto vamos a tener un encuentro de todas las iglesias inclusivas en el mundo en la ciudad de Bogotá entonces los invito que hagan parte no se queden por fuera porque incluso para nosotros que somos diversos es una sorpresa vivir esta experiencia de la iglesia diversa Alexander ¿qué le gustaría decirle a esas personas que pronto en algún momento se encontraron en tu posición de sentirse rechazados de que no había un espacio donde pudieras expresar el amor a través de Dios ¿qué le dirías? bueno este mensaje va para dos tipos de personas las primeras personas son las que han sido rechazadas en algún momento que los invitamos a que nos den la oportunidad y el espacio pero no solo a nosotros que nos den esa oportunidad y el espacio sino con Dios vuelvasen a reconectar con Él que Él está en realidad Él está vivo y su palabra o sea si algo necesita el ser humano es esa parte espiritual y reavivarle y todo eso entonces que nos dé esa oportunidad de mostrarle que Dios está en todas partes y nos ama tal cual como somos y el otro mensaje es para la otra población esos padres esas madres de familia ese círculo familiar que de pronto descubrieron o que acaban de descubrir que tienen una persona sexualmente diversa que un hijo gay que una hija lesbiana que un sobrino que en vez de juzgarlos también ellos también son realmente bienvenidos aquí todo el mundo tiene dudas y sobre todo las personas cits o las personas heterosexuales tienen muchas dudas también ellos pueden acercarse el hecho de que venga la iglesia no significa que ya automáticamente le vamos a lanzar un rayo homosexualizador y ya se va a volver arco iris ellos también pueden venir y pueden buscar tenemos este fin de semana nos reunimos un equipo de 12 líderes ya tiene la iglesia en todos los campos y cualquiera de nosotros podemos ayudarlos darle más información porque es que eso es lo que está matando en realidad la desinformación y el desconocimiento y que se den el placer y se den el gusto de probar el amor de Dios y el verdadero amor de Dios que es único e inigualable Johan ¿dónde los podemos encontrar? ¿un número de teléfono por si alguien de pronto quiere llamar a asesorarse antes de ir? ¿dónde está ubicada la iglesia? cuéntanos esos detalles creo que sí Johan primero en todas nuestras plataformas sociales aparecemos en Instagram como Metodista Medellín en el caso de Facebook aparecemos también como Lazos con Dios Church en el caso de nuestro teléfono de contacto es 320-351-6617 es una línea que está siempre abierta para escuchar es una línea que está siempre dispuesta para atender cualquier novedad o inquietud de estas personas estamos muy cerquita de la estación del Metro Floresta así que todos los sábados pues en la semana tenemos diferentes reuniones pero los sábados es nuestra gran concentración gran reunión que tenemos semanalmente bueno ya lo saben Dios existe Dios no está muerto Dios está en nuestras vidas no nos juzga nos ama tal cual como somos porque así nos creó yo creo que lo importante sin importar cómo disfrutes tu sexualidad es verdaderamente no hacerle daño a nadie no intentar opacar la vida de nadie antes trata de impulsar a aquellos que de pronto lo necesitan si de pronto tú espiritualmente estás mucho más fortalecido yo soy de las personas que para mí la energía de Dios se encuentra en todo lo lindo en los animales en la naturaleza en los buenos actos en la buena voluntad que tienes también en querer impulsar a otros de pronto si se encuentran en un vacío de hecho yo incluso trato de practicar mucho eso no soy psicóloga pero en mi vida se acercan muchas personas que incluso de forma voluntaria me ven como un puente para hablar sobre muchos temas porque siempre he mostrado mucha seguridad hablo de mi cuerpo de la forma como me expreso totalmente libre y sin pena y creo que eso llamó mucho la atención en esas personas que se sienten demasiado bloqueados para expresar sus sentimientos ha sido un placer Joan, Oscar, Alexander me aprendí los nombres estar aquí con ustedes espero obviamente que me mantenga súper informado sobre el encuentro que van a hacer sobre todas estas iglesias me parece demasiado interesante vuelvo y repito no queremos juzgar en absoluto a ningún tipo de religión ni queremos meternos con la iglesia católica ni nada por el estilo simplemente queremos expresar que a través del amor de Dios si podemos ser libres gracias por estar con nosotros y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo del amor y otros temores gracias 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 gracias